Hola para todos los corp y seguidores de mi canal, quiero inaugurar una nueva sección en el canal, la primera sección de mi canal, porque la verdad, aunque he hecho muchos tutoriales y muchos videos, ya más de 200, nunca he inaugurado una sección en el canal, lo intenté alguna vez hace mucho tiempo, no pude hacerlo por diferentes razones, y ahora si quiero inaugurar una y hacer de uno a tres videitos semanales sobre esta sección, que la voy a llamar la marca del celular, voy a hablar en esta sección de videoblogs sobre diferentes marcas de teléfonos celulares, tanto las que todos conocemos, Huawei, Xiaomi, Samsung, iPhone, Apple, Motorola, Zombie, ese tipo de marcas, pero también voy a hablar de marcas desconocidas como Ligo, Lieko, Meizu, que bueno, no es tan desconocida, vamos a hablar de iPro, ay Dios mío, esos celulares dan tristeza, pero sí, vamos a hablar de todo ese tipo de marcas durante las siguientes semanas, y voy a dar mi opinión sobre ellas, de algunas he tenido la oportunidad de probar sus teléfonos celulares, de otras no he podido hacerlo, porque realmente o no llegan a Colombia, o cuando llegan son muy costosas, pero voy a dar mi punto de vista sobre este tipo de marcas, sobre este tipo de compañías de teléfonos celulares, que por lo general, algunas llegan a Colombia y otras no, también tengo el deseo de hablar sobre la telefonía celular en Colombia, y de eso va a ser el videoblog de hoy, quiero empezar hablando sobre lo que es la telefonía celular en mi país, como ha evolucionado, a grosso modo obviamente, porque si me pusiera a hablar de esto menudamente, más en profundidad, no acabaría hoy, así que quédense para ver este videoblog, y espero que les guste, y me hagan sugerencias. Corría el año 1993, mediados de 1993, en Colombia, cuando se empezó a oír hablar, de los primeros teléfonos celulares, recuerdo la primera vez que vi un teléfono celular en televisión, yo tendría unos 7 años más o menos, y lo promocionaban en un comercial de un detergente o algo así, hemos dicho, te lo ganabas, una cosa de esas. Por esa época, en Colombia, si, mi terruñito, mi país, que tanto amo, la gente, aunque ya había oído hablar de teléfonos celulares, pues, no los tenían, era realmente muy complejo tener un teléfono celular en un país donde el Ministerio de Telecomunicaciones era bastante primitivo, y no había regulado para esa época la telefonía celular. Eso lo hicieron a partir de 1994, cuando se crearon tres compañías, bueno, existían en ese tiempo seis compañías, perdón. Recuerdo algunas, COSELCO, CELUMOVIL, CONSEL, había una por allá en la costa, creo que esa era, creo que esa era COSELCO. Esas eran las compañías de telefonía, habían otras, pero no recuerdo el nombre, y tener un celular era realmente un lujo. Sí, señores, no cualquiera tenía un teléfono celular en esa época. Los teléfonos celulares, cuando recién llegaron a Colombia, aparte de que eran unos mamotretos bastante feos e inefectivos, ineficientes, pues, ¿cómo decirlo?, solo los tenían los empresarios, los políticos, los yuppies, los snobs, la gente de la clase alta. Una persona común y corriente, Pepito Pérez, que trabajaba en una droguería, no tenía un teléfono celular. Juanita Gómez, que trabajaba en un almacén de ropa, no tenía un teléfono celular. No, señores, en los años 90, aquí en Colombia, la mayoría de gente llamaba desde teléfonos públicos o en algunos lugares, bueno, muchos, muchos hogares, ya había telefonía fija. Pero tengo para contarles que yo, siendo un niño, alcancé incluso a ir a poner un telegrama. Bueno, no yo, un amigo, fui con él y vi cuál era el proceso de poner un telegrama. No sé si ustedes se acuerden de eso. Imagínense cómo era de primitivo, de primitivo a la tecnología en este país. Un telegrama. Y costaba un dinero al enviarlo. Tener teléfono fijo en tu casa, aunque lo había en muchos hogares, lo repito, no era precisamente una necesidad, era más un lujo. Ahora mucho menos un teléfono celular, que como les dije, eran carísimos y eran unos mamotretos gigantescos e ineficientes, horrorosamente ineficientes. A diferencia de hoy en día que los teléfonos celulares son pequeños, portables, eficientes y son hasta más potentes que una computadora promedio. Pero estamos hablando de 1993 y 1994, cuando empezó a darse la telefonía celular en Colombia. Por esa época, si querías comprar un teléfono celular, tenía un precio de entre 250 mil pesitos y 500 mil, que para la época eran casi cuatro salarios mínimos. O más todavía, era de las cosas más horrorosas que hay. Tenías que trabajar medio año para pagar esa cosa y si lo pagabas financiado era peor todavía. Imagínense hoy en día sacar uno de esos Motorola V80, de los primeros que salieron, y contestar con él. Creo que todo el mundo te miraría raro si tienes ese mamotreto gigantesco de 40 centímetros de largo y un kilo de peso. Era espantoso. No se veía muy comúnmente la telefonía celular como se ve hoy en día. Sin embargo, se fue masificando poco a poco. Fue llegando a las masas lentamente. Pasaron unos tres años y medio hasta que se reguló por completo en 1997. Pero sí tengo que decir algo. Era monstruosamente costosa. No cualquiera tenía un teléfono celular. Yo de niño nunca tuve un teléfono celular. Yo vine a tener un teléfono celular siendo ya adulto, teniendo 18 años. Recuerdo que fue mi madre quien me lo regaló. Me costó 57 mil pesitos desde el teléfono. Bueno, no a mi madre, pero en esa época eso era como tener, como invertir unos 400 mil pesos de hoy en día. Imagínense, hoy con 400 mil pesos compras una gama baja aquí en Colombia, ni siquiera una gama media. Eso es terrible. Y no te las vayas a dar de listo comprándolo por internet porque las aduanas van a, la aduana aquí en Colombia va a hacer que pagues el precio de la importación y barato no te va a salir tampoco. Eso realmente es terrible aquí. Pero continuemos. La telefonía celular en Colombia fue evolucionando lentamente. Los operadores principales eran Comcel y Celumovil que creo se fusionó con Cosselco. Bueno, pues bien, a eso le sumamos que después llegó un operador más que era Bellsout. Bellsout, para los que no saben, es una compañía de telefonía norteamericana y fue realmente eficiente en su época cuando estuvo aquí. También apareció Hola, ya más adelante, que como se dice popularmente, le puso la pata a estos operadores principales, a lo que era Comcel y Celumovil. Finalmente Celumovil terminó desapareciendo. No recuerdo si se fusionó o algo así, pero tal empresa ya no existe. Y a Bellsout lo absorbió o lo compró el consorcio telefónica, un consorcio español con presencia hoy en día en más de 20 países. Finalmente, hubieron solo dos operadores de telefonía celular en Colombia, hasta que Hola, que era el tercero, terminó siendo comprado por Tigo o algo así. Y de hecho Tigo es bastante bueno. En mi iPhone, el operador que uso es Tigo y no es que le esté haciendo promoción, pero a mí me funciona bastante bien. Bueno, esa es la historia de la telefonía celular en los 90 a grosso modo. Estoy omitiendo muchas cosas y muchos datos, muchísimos, porque este tema es muy extenso. Ahora quiero centrarme en lo que pasa con la telefonía celular del año 2003 para adelante. En el año 2003, la telefonía celular en Colombia empezó ya a masificarse. Aunque a partir de 1998 la gente ya adquiría celulares, con más facilidad seguían siendo muy, muy caros, muy costosos. Pero fue por aquella época que apareció un pequeño carcacho, que están viendo el video aquí, el video promocional. El Nokia 1100, a partir del año 1998, 1999, perdón. Aparecieron los Nokia 5120, 5125 y después, creo que hacia el 2000, no estoy completamente seguro, apareció el Nokia 1100. Y aunque en principio se vendía muy caro, pues la gente empezó a adquirir lo más económico. Las compañías se dieron cuenta, las compañías de celulares se dieron cuenta que si la plebe, la gente común y corriente, podía tener teléfono celular, pues el mercado aumentaría y ganarían más. Y se llegó la época del famoso todos tienen. ¿Cuáles eran los todos tienen? El Nokia 1100, el Motorola C-115, también apareció un bodrio, un desastre de teléfono carísimo. Que es el celular de Claudia Badamon, que lo promocionaba Pearl South, un desastre de ese teléfono, nunca me llegó a gustar. Apareció un teléfono celular de Motorola muy extraño, que le decían aquí el toalla higiénica. No encontré la referencia exacta, pero dicen que tenía esa forma, que tenía la forma así de una toalla sanitaria. Y esos fueron los celulares que empezaron a masificar realmente la telefonía aquí. En esa época tener un celular a color era realmente un lujo. Un celular con cámara era algo muy raro. Solo reservado para los empresarios. Pero los recuerdos que tengo de aquella época era el 1100 y el 5125, el Motorola C-115, buenos teléfonos, muy muy buenos. El 5120 también, dice un dicho aquí en Colombia, que con el 5120 o el 5125 podían abrirte la cabeza sin ningún problema. También apareció el Nokia 3310, de los mejores celulares que ha habido. El Nokia 2280, un teléfono muy raro, grande, CDMA. Y en principio la telefonía celular en Colombia era telefonía celular CDMA. O sea que tenías el número integrado en el teléfono o algo así. Mi primer teléfono celular fue un CDMA. No recuerdo, un TSM-1 de Movistar. Funcionaba bien, pero qué bueno que me salí de eso hace tantos años. Al final la tecnología CDMA fue abandonada en Colombia y los operadores empezaron a implementar el chip GPRS. El chip ESM. Es la SIM card que conocemos actualmente. Y la telefonía celular en Colombia no es un lujo. Ya la telefonía celular en Colombia es una necesidad básica. Independiente del teléfono celular que tengas, ya es una necesidad. De hecho, para trabajos en empresas, en grandes corporaciones, aquí en Colombia, no te piden el número de tu casa. Te piden tu número de teléfono celular, tu correo electrónico, te preguntan si tienes Facebook y tu WhatsApp. Es parte de los requisitos. Así de sencillo. Hay que decirlo, en Colombia, sin un número de teléfono celular y sin WhatsApp casi que no existe. Hay gente que no quiere tener ninguna de estas cosas y no las tiene. Pero por lo general viven aislados o algo así. Hoy en día ya no es un lujo la telefonía celular como lo era antes. Como en aquella época era de los empresarios, los políticos, los ejecutivos, los yuppies, como dije anteriormente. Toda la clase alta hoy en día no. Y para terminar el video tengo para contarles dos anécdotas que me pasaron. Una me pasó hace año y medio y la otra el año pasado, como hacia octubre. Vengo caminando por el centro de la ciudad después de hacer una compra y había un cotero, entiéndase aquí en Colombia por cotero. Un sujeto que carga bultos pesados de materiales de construcción o de materiales vegetales como café o algo así. Y el cotero estaba descansando de su trabajo con tremendo teléfono celular Samsung de alta gama de última generación. Un, creo que tenía un S8 o algo así, un S9. No repare bien, pero sé que era de esa gama. Sé que era de esa línea de Samsung. Y me quedo mirando y, uh, sorprendente. Y no estoy diciendo que no tiene derecho a tenerlo. Todos tenemos derecho a tener el celular que querramos. Sino que me pareció muy sorprendente que lo tuviera porque eso, 15 años atrás, era impensable en Colombia. Eso no pasaba. También, el año pasado, venía del gimnasio y bebo a un carretillero, entiéndase por carretillero aquí en Colombia, para los que ven el video y no son de aquí de Colombia. Es un sujeto que conduce una carreta tirada por caballos, por semovientes. Sí, eso todavía pasa en Colombia, tristemente. Y pasa en mi ciudad, tristemente. Pero el sujeto tenía un Huawei de última generación. De lujo ese Huawei. Y el tipo estaba chateando con su Huawei mientras descargaban su carreta. Me quedé como, uy, wow, esto ya no es un lujo. Y la verdad es que no, ya no es un lujo tener un teléfono celular así en Colombia. Y con eso concluyo este video que espero les guste. Sé que es algo largo, pero para introducir la nueva sección debí hablar de la telefonía celular en mi país. Espero que les sea de utilidad y que me hagan comentarios o sugerencias. Si se me pasó algún datico o no lo dije, pues me disculpan por ello. Y si me lo dejan en la caja de comentarios con un link o algo así, donde pueda investigarlo, con mucho gusto lo haré. Gracias a todos los cortes y seguidores de mi canal.